¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Como nos lo piden nuestros suscriptores de Chivas, es cierto que igual que le hicimos una ayuda a Matías Almeida para que saliera del hoyo en el que estaba o de esos malos resultados, ahora, para mí, tengo que hacer un vídeo en honor a Matías Almeida. Porque su Guadalajara, aparte de que está primero en la Liga MX, está jugando a un grandísimo nivel. Para mí, si sigue así, ojalá pueda ganar la Liga. Digo por qué. Lo primero, porque tiene un equipo muy compacto, todos los jugadores son de grandísimo nivel. Yo creo que el fichaje de Pizarro ha venido de lujo. Alan Pulido, Oribe Peralta, Lachofi, Brizuela, todos están a un grandísimo nivel y eso hace que podamos disfrutar de Chivas. Entonces, decir, Matías Almeida, muchas gracias por el trabajo. Es verdad que tú estabas dando confianza, decía que ya llegaría a los buenos momentos y ahora solo esperemos que tenga un poco de suerte. Lo que sí hay que recalcar es la manera de jugar. Están jugando primero con un juego posicional muy bueno, si están teniendo prisa cuando deben o tranquilizan el juego cuando también deben. Luego, ese dinamismo y flexibilidad de esos jugadores del centro del campo con llegada, que se van moviendo mucho. Esas asociaciones también que están haciendo en la parte de arriba y esos equilibrios para poder robar el balón rápido e incluso de poder hacer esas contras, que lo sabemos que es difícil cuando roba tan arriba, pero ellos lo están consiguiendo. Y eso hace que sus jugadores tengan ganas de ganar los partidos, que eso también era algo que echábamos de menos, y que la afición esté disfrutando, igual que estamos disfrutando nosotros aquí desde España, de este grandísimo equipo, que ya lo dijimos cuando hablamos de él, que no nos gustaba verlo en esa situación, y de para mí este grandísimo entrenador, que verdaderamente ha evolucionado mucho y solo esperemos que ponga esa guinda al pastel y pueda ganar una Liga MX. Entonces, lo dicho, siga así Guadalajara, tiene nuestro apoyo, arriba el rebaño, nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol City.